Ok Por más que no te guste como estás Y no en la música de abajo Se pueden ver por qué están mirando este video Si Estos pavos Estos pavos van a ser mío Que pasa con un asesino así Eh... bueno Eh... bueno si El video es una mierda así que bueno Pueden hacer cualquier cosa Nada más Esto es relleno para el canal Uy, me ha pasado Me me asusté No, ok Bueno Bueno Ya está Terminó Chau a todos, los quiero mis suscriptores ok ya, dejame de joder y nos vemos, chao